¿Te imaginas que todo eso de la riqueza sea algo malo? Puede pasarle a ellos. ¿Por qué? ¿Acaso no son humanos? ¿De qué estás hablando? Pensemos en eso. ¿Estás en casa? ¿Estás discutiendo con el señor Sedat sobre un tema en específico? ¿Es posible que te caigas desde un lugar alto y te lastimes mientras discutes dentro de la casa? Vamos, dime. No. ¿Sabes por qué? Pues porque tu casa no está tan alta del suelo, Aishé. Tu casa no es una villa, Aishé. Tenlo en cuenta. Bueno, Dahan, también podremos experimentar algo así. Nuestros pies quedan atrapados debajo de la puerta y podríamos caer al suelo. Si mamá simplemente hubiera limpiado el piso, podríamos pisar el jabón o algo así. Y caernos, esta es la acción máxima que nos sucedería. Oye, Bekir, incluso puedes bromear sobre este evento. Aishé, soy yo, ya sabes. Al combinar nuestra propia inteligencia con las dificultades que experimentamos, hemos producido un producto maravilloso con nuestras magníficas habilidades de observación. Trabajamos duro, nos esforzamos mucho, merecíamos lo que pasamos. Trabajamos duro, cavando y cavando con nuestras uñas. Hemos trabajado más duro que nadie en esta vida. ¡Shh! ¡Cállate! Chicos, el señor Selim nos quiere ver en el jardín. De acuerdo, bro. Gracias. Oye, mencionaste una clase de tribunal el otro día. Estaba molesto por haberme perdido la primera audiencia, pero ahora estoy muy emocionado por el segundo juicio. No, no, estaba demasiado molesto. Estaba con mi flor y la pasamos bien. ¡Vamos! Estoy muy emocionado. No, creo que hay algo más. Vamos a ver qué es. Tomen sus bebidas. No lo tomaré. Buenos días, señor Fikret. Buenos días. Igual y se pregunta qué es este espejo. Lo explicaré de inmediato. No, no es necesario. Puede hacer lo que quiera. Buenos días. Hola, profesor. Ven, Bekir. Bekir, eres muy guapo, lo juro por Dios. Bekir, el espejo no es solo tuyo. ¿No son todos los espejos para este propósito? Ay, ¿qué está sucediendo? Esperen. ¿Qué es este espejo? No lo sé, cariño. Como hay acción en nuestra escuela. Todos los días tomo las cosas como normales. De acuerdo, vamos todos. Reúnanse frente al espejo. La lección está comenzando. ¿Vendrás aquí, por favor, Emine? Se estarán preguntando por qué está aquí el espejo. ¿Saben? Montamos un juicio ayer. Hoy veremos los resultados del juicio. ¿Es este un espejo mágico? ¿Nos enviarás a través de los calabozos de Mordor como castigo? Creo que va a apoderarse de nuestras mentes y a convertirnos en buenos estudiantes. Felicidades por su imaginación, muchachos. Señor, ¿no es ella una genio? En realidad está cerca, Seida. No leeré tu mente, pero quiero ayudarte a que puedas liberarla. Esto se trata de intimidación, ¿saben? Significa que el fuerte domina sobre el débil, lo intimida o algo así. Pero vamos a dejar esas definiciones al lado hoy. Porque para mí no es el poder, es la debilidad. Las personas castigan a otros por cosas que no admiten ante sí mismos. Los intimidarán. Hoy aprenderemos a ser honestos con nosotros. Yo empezaré. Soy Selim Bender, el que está afuera. Soy el profesor de literatura, pero hace un tiempo estuve en peligro de perder mi trabajo porque no pude resolver mis problemas. Y lo lamento mucho. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. Mi profesor, ¿puedo intentarlo? Por supuesto, Dahan. Adelante. Soy Dahan. Para imponerme a los demás, hice cosas poco correctas. Porque tenía miedo de que me pasara lo mismo. Pero... Ahora sé que es posible decir que no. Gracias, Dahan. ¿Alguien más quiere intentarlo? No sean tímidos. Adelante. Adelante, Ozan. Soy Ozan. Normalmente, no veo bien y uso lentes de contacto. Porque... La gente se burlará de mí por usar anteojos y verme ridículo. Ser humillado. No tengo miedo porque la gente no puede burlarse de mí. Resolví mis propios problemas yo mismo. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo de que la gente se burle de ustedes? Yo no tengo miedo. Estoy aquí para ustedes. Ya no juegues. Compórtate serio. Por favor, Ozan. Aún no terminamos contigo. Mi profesor. Como desees. Pero dije la verdad y solo la verdad. Profesor, ¿el abogado también prueba el espejo? ¿Equim? Ven. Estamos haciendo la lección de hoy. Ven aquí. Nuestras debilidades no se ven desde afuera. Se esconden en el cerebro y en el corazón. Se trata de verlas y no tener miedo de mostrarlas. Chicos, me gustaría que mediten sobre eso. Ekim, mírate en el espejo y enfrenta una debilidad. Es soledad. Nuestra amiga está tan sola. Intenta aligerarla en los brazos de la manta de otra persona. Melissa. Si hay algo que quieras decir, puedes pararte frente al espejo y decirlo. Sí, estoy sola. Pero al menos no soy lo suficientemente débil como para rogarle a alguien que no me quiere. Melissa, te dije muchas veces que las vidas privadas no se discuten en mi clase. ¿Llamas a esto una lección? Esto no es más que tu espectáculo sofisticado e inútil. Y ya voy a ponerle fin. Ya es suficiente. Vamos. Chicos, nadie se mueve de aquí. Aún no ha terminado la clase. Lo entiendo perfectamente. He aprendido mi lección. Voy a ir al salón ahora. Nos vemos. No te vas a ninguna parte. Todos vengan aquí. Esta lección no ha terminado aún. Esto no hace falta. No te vas a ir al salón. Pase Tenemos un gran problema con el señor Selim Podría haber ido a mi padre, pero creo que tú también puedes manejarlo La última vez que hablamos te advirtieron que no deberías causar ningún problema Además, no puedo manejar nada por ti De hecho, no quiero ¿Qué quieres decir? ¿Vas a ignorar todo esto? Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer Como lo he hecho hasta ahora Osankanat y tú forzaron a su profesor de literatura a subirse al auto, especialmente a tu auto Y lo forzaron a usar una máscara de payaso mientras conducía ¿Qué estás tratando de decir? Dejé que Jalil tomara el video del auto mientras el profesor entraba a la escuela Él hizo todo lo que le pedí y lo hizo solo para protegerte Un video de mi auto Así es Y recibimos amenazas todos los días Pero no te preocupes, Melissa Tu papá encontrará a algún idiota que pueda manejar todo por sí solo ¿Qué quieres decir? Esto ya no es mi maldito problema Le contarás tus problemas a tu nuevo director Si pueden encontrar a alguien como yo ¿Señor, se va usted? Debí hacerlo hace mucho Ahora tu padre está solo, Melissa Veamos si él puede ser capaz de protegerte tanto como yo Ahora, si me disculpas Necesito empacar Ella estaba muy enojada con Melissa hoy Sí, olvídalo ¿Qué hizo Dajan que no puede perdonarlo? También es posible decir que no, señor Babab, ¿qué haces, Melissa? Este es el baño de hombres Oh, sí Sal Vete Sal de aquí Vamos, Sal Vamos Vete Vete ¿Qué está pasando, Melissa? Cálmate ¿Qué pasó? ¿Algo sobre Kanat de nuevo? No, por ahora está bien Estamos en un gran problema, Ozan Melissa, cálmate, por favor ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Qué pasa? Ese idiota de Jalí, el hermano de Bekir Tomó un video del auto el día del accidente cuando entraba a la escuela ¡Maldita sea! No deberíamos haber usado mi auto Te escuché como un idiota, ¡maldita sea! Lo que sea que hayamos hecho, lo hicimos juntos No discutamos ahora quién es más culpable, ¿de acuerdo? Ozan, ¿qué haremos si se entera de esto? Estamos acabados ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar lo que tu padre no pudo manejar, Melissa? Él tenía que manejarlo todo Si ese es el caso, ¿entonces qué habría pasado si tu padre hubiera hecho esto, eh? ¡De acuerdo! ¡Cálmate! Calma Lo resolveremos ¿De acuerdo? Encontraremos la manera, siempre lo hacemos Pensemos en ello Confía en mí Lo resolveremos Lo resolveremos ¿Está bien? Está bien Está bien, está bien Va a estar bien Cálmate, todo va a estar bien Lo resolveremos Saldremos de este Supongo que todas las chicas usan el baño de los chicos hoy Te he estado buscando Me dijeron algo El señor Salim nos está esperando en el jardín ¿Por qué? No sé Vamos a un lugar que nos va a encantar mucho Muchas gracias ¡Gracias! 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 Sigue ¡Gracias! Sigue 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 Mira este lugar El hombre literalmente nos convirtió en sus títeres Viajes ridículos, los juicios Ese hombre ya debería haber huido Huirá ¿Cómo sabes que no hizo nada, Melissa? Ya nos está mirando todo el tiempo No lo hagamos esperar más ¿Por qué esta chica vino a nuestro vecindario? ¿Por qué? No entiendo Yo ya me voy Recuerda lo que dijo tu padre Nos hará hacer cosas estúpidas Haremos lo que él diga Por nuestra seguridad No debemos llamar demasiado la atención, ¿entendido? Está bien No debemos ver, ¿verdad? No debemos ver Salmon Actividad No debemos ver La atención No debemos ver Ah, ¿quiénes son esos estudiantes? ¿Vinieron aquí de excursión? Ah, Hatice, no es tu hija. ¿Y Leila está con ellos también? Mi maestro, ¿por qué estamos aquí? ¿Vive aquí alguno de nuestros escritores nacionales, eh? No, Osan, como te dije, te traje aquí por tu segunda frase. Profesor, ya sufrí lo suficiente. ¿Ya me puedo ir? Ya, Melissa, habla menos y trabaja duro. Síganme. ¿Zeyda? ¿A poco crees que estás caminando por la alfombra roja? ¿Cómo estás tan cómoda? Eshe, ¿qué tiene que se te arruine el cabello? No hay nada de qué preocuparse. Zeyda, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan optimista? Este lugar es tan asqueroso, ¿no lo ves? ¡Ay! ¿Y ellos qué hacen aquí? ¿Qué hacen estas personas ricas en este barrio original? No lo sé, hermano. ¡Ay, no entiendes nada! Maestro, ¿nos va a decir qué hacer o...? ¿O qué, Melissa? Ekim, Melissa, dejen de hacer eso. Ahorren energía para su castigo, porque pronto los vamos a dividir en grupos y les daremos material necesario. ¿Qué dice? Yo digo que formemos los grupos aquí. Algunos de nosotros pintaremos las paredes, otros limpiaremos las calles. Sí, estaba pensando lo mismo. ¡Qué divertido! ¡Eje! ¡Ven y ayúdame! ¡Ay, de verdad estoy cansada! ¡Ya es suficiente! Comencé a descubrir músculos en mi cuerpo de los que no tenía ninguna idea. ¡Feli! ¡Citaciones! A Nuestra Señora Halim. Esa mujer limpia la villa de dos pisos todos los días. ¡Pero es su trabajo! Nos están obligando a hacer su trabajo y todo esto es algo ridículo. ¡Eje! ¡Ven y ayuda! ¿Qué pasó? No es nada. Nada. Si alguien nos filmara, seríamos una vergüenza para todos. ¡Ay! ¡No tengo idea de cómo pintar esto! Ozan. ¡Ey! Lo haces mal. ¡Ay! Como si lo estuvieras haciendo bien, pintor Bob. Esa parte la está haciendo Khan. Yo apenas empecé. Ni siquiera puedo dibujar un rasguño. ¿Cómo hago esto? ¿Qué están haciendo aquí, niños del colegio Gerchek? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Acaso viene Picasso a pintar su casa o algo así? Hay muchas obras surrealistas aquí. ¡Felicidades! Si sabes mucho, hazlo. Ozan. Sé mucho, pero ¿qué nos dijo el Señor Selim? Lo que no podemos experimentar en nuestras propias vidas. Te brinda la oportunidad de probarlos en un entorno así. Ya lo sé. Quiero decir, como este es mi barrio, Ozan. Déjame ver. Espera un segundo, Ozan. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué demonios estás haciendo? No estoy haciendo nada. Abro una página en blanco entre nosotros. ¿Entiendes eso, bro? Creo que puedes hacerlo mejor, Ozan. Vamos, chicos. No me miren así. ¿Qué dijo el Señor Selim? No pueden irse sin pintar este lugar. Pinten estas paredes bien. Gracias por sus esfuerzos, chicos. Como dije, me encantaría ayudar, pero ya me voy. Nos vemos luego. Nos vemos, chicos. Vamos. Todo el vecindario será limpiado. Nos vemos, chicos. Lo verás, chico. Nos veremos. Esto no terminará aquí. Bien, terminemos aquí. Ya me cansé. ¡Hazlo tú! Oye, ¿qué estás haciendo, querida? No, así no se hace. ¿Qué estás haciendo, linda? Becky, le estoy plantando flores por primera vez. ¿De acuerdo? Ahora mira. Después de plantar estas, es necesario darles agua de vida. ¿Lo entiendes? Hagámoslo. Poco a poco. Pongámoslo de esta manera, ¿sí? Mi mano está sucia. Está bien, mi amor. Puedes limpiarte en mi pantalón. Adelante. Déjame, no me toques ya, por favor. ¡Limpia tu mano en mi pantalón! Ay, Dios mío. Déjame decirte algo. Si miras estas flores así, todas se van a marchitar. ¿Lo entiendes, verdad? Eres hermosa. Bien, dame otra flor. Vamos, vamos. Amor, déjame preguntarte. ¿Te conté cómo empecé con todo esto de la jardinería? No, pero nada. Aprendí todo esto de mi abuela cuando era muy joven, ¿bien? Aprendí todo sobre jardinería gracias a mi abuela, ¿sí? Aprendí jardinería con ella, pero lo importante es que practicaban botánica allá en el Palacio del Rey de España, ¿sí? Ellos eran arquitectos y paisajistas grandes de esa época. Así que heredé su sangre y su gen después de todo, ¿sabes? El mundo estaba muy confuso. Vinieron aquí para escapar de la Gran Guerra, pero todavía llevamos esta habilidad nuestra en nuestra sangre. Es cosa de familia. Bueno, Bekir, es que también tienes muchas carreras. Seida, lo sé. Sé que estás pasando por un momento muy difícil. Es muy difícil estar con un hombre tan sofisticado como yo, tan exitoso, tan divertido, tan guapo. Pero no te preocupes por eso. Estos no son problemas que no podamos superar. Siempre soy tu partidario. De acuerdo, no hables mucho. Bien, pásame la otra, Flor. Sí, esa. Diviértete, serpiente de agua. Chicos, vengan aquí. Están muy cansados. Tomen un descanso. Les hice algo para comer. Abuela, ¿qué estás haciendo? Querida, deben tener hambre. No estoy haciendo nada malo. Vamos a comer, vamos. Toma, cariño. Toma. Toma uno, cariño. Tenía demasiado hambre. Muchas gracias. Toma. Toma uno. No, gracias. Seida, ¿qué estás haciendo? Ekim, toma uno, querida. No te das cuenta de que comieron algo muy graciento. Detente. No, realmente no te conozco. ¿Dónde está esa chica? ¿Con quién hago dieta? ¿También tomó té de países extranjeros? En el cielo. Toma, prueba esto. Mira, toma, pruébalo. En serio, es muy rico. Tómalo. Seida. Seida. Seida, ven. Está loca. Vamos. No puedo creerlo. Bajar, dime, ¿cuánto crees que ellos nos odian? No sé sobre eso. Algunos de ellos están muy contentos. Cuando estaba en la universidad, tenía un profesor que solía decir que ver los ojos de alguien es el mayor respeto que se puede mostrar. Creo que estos chicos lo han olvidado. Y pensabas que si se tocaran las vidas, se darían cuenta. Empatía en realidad. Lo que les enseñará a ser compasivos. Es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos.